Para ti mi Virgo Pues bueno, tú que te creías el rey de todo el mundo Y que te echamos tantas porras Pues ahora sí creo que le andamos calabaceando Que pecho, que pecho mi Virgo Echale muchas ganas porque andas muy chismoso, gruñón Tú no eres así, estás perdiendo la cordura Cuidado con eso, te puedes enfermar Mi Virgo, tienes que ser más decidido, más calladito Porque la gente acuérdate que de todas maneras no te quieren por sangrón Así es que échale ganas, no estés de criticoncillo en esta semana Para que las cosas se te den y ya no estés de criticón Virgo, a callarse la boca, Virgo